Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today. Presentado por Edimka, nuestro mundo es la madera. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es viernes 22 de septiembre. Ecuador dolarizó su economía hace más de 23 años. ¿Qué ha significado para el país tener al dólar como su moneda oficial? Grupo Ecos ha contribuido al análisis sobre la dolarización y las consecuencias de abandonarla, con el aporte de exministros y especialistas entrevistados en Ecos Today Radio. El próximo lunes 25, cerraremos este ciclo sobre dolarización, con una entrevista inédita al hombre que tomó esa decisión, el expresidente Yamil Maguadwit. Escúchelo en 94.1 FM. Ecos Cerámica cumple 63 años de trayectoria e innovación que deja huella en sus clientes, socios estratégicos y colaboradores. Su esfuerzo diario y enfoque en la mejora continua le ha permitido ser la empresa que genera más empleo en Chimborazo, que exporta a 10 países y que apuesta por la calidad. Su compromiso es con y para la gente, con y para el medio ambiente, con y para el mundo. Ecos Cerámica. Somos experiencia, excelencia, expertos y evolución. Ecuador ha exportado 357.140 toneladas de banano orgánico entre enero y julio de 2023. De este volumen, el 76% se ha enviado a Estados Unidos, que es el principal destino de este producto. El siguiente destino por volumen es Europa, al que llega el 19%. A Japón llegó el 2,5% de este producto y a otros países el 2,5% restante. Ella es astronauta, fortalece la educación STEIN en Ecuador. Se acerca el momento del viaje que llevará a 15 tripulantes al Space Center de la NASA. Luego del viaje, las 15 niñas y adolescentes crearán e implementarán proyectos en sus comunidades con lo que aprendieron en este camino. El objetivo de esto será impactar positivamente al Ecuador y así hacer un mundo mejor. En medio del mes de la moda, el director creativo de Balmá, Olivier Roustan, anunció que más de 50 piezas de la próxima colección fueron robadas. Es posible que se intente vender las prendas, carteras y joyas en el creciente mercado de segunda mano, que este año llegaría a los 211 mil millones de dólares. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.